¡Ay, señora Araceli, esa carita! Ay, señorita Estefanía, bueno aquí con muchas ganas de irme, pero han pasado horas y no se sabe nada de a quién va a votar la señora esta, la gerente esta. Ay, me imagino la preocupación que carga, bueno, fíjese que yo también estoy así preocupadísima, imagínese usted que necesita tanto este trabajito. No, y mi hijo, ¿sabe? Porque ya usted me dirá, ¿cómo vivimos en esa casa con el sueldo de Dieguito nada más? Se lo dije, se lo dije y usted pensó que yo estaba mintiendo, yo le dije que esa mujercita venía a votar a un gentío, yo se lo dije, pero usted dudó de mí. Eh, bueno, no fue que dudé, señorita Estefanía, lo que pasa es que... Sí dudó, pero yo no me equivoco, señora Araceli, de verdad, mire, todo es cuestión de tiempo. Esa mujercita es así, lenta, porque, bueno, porque es viejita, pero... pero es mala gente, ¿sabe? A ella no le importa el sufrimiento de la gente, no le importa. Y lamentablemente yo no me equivoco. Bueno, este, ¿te sabe qué? Yo voy a ir a ver si se sabe algo, ¿sabe? Porque es que, ay, ¿quién se va para su casa con esta angustia que atravesan el pecho, verdad? Horrido. Ay, con su permiso. Dios le acompaña, todo va a estar bien. Gracias, mire. Tranquila. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué haces tú hablando con la señora que limpia? ¿Y? No hablo contigo. No eres la señora que limpia, pero mira. Sí. Ay, pero qué graciosa estás, mijito. ¿Qué te pasa? Tete, estás de mal humor. No, bobita. Sombrita, estoy más feliz que nunca. Tú no ves que mi plan ha resultado un éxito total y rotundo. Ahora la momio va a votar a unos cuantos empleaditos. Ay, asegúrate que mi cuchi la detesta por la injusta que es esa mujer. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Seguro ya se decidió y los va a votar en el acto. Es que no lo puedo creer. Mira, muévete. Mévete porque yo no puedo perder detalles, detalles de mi éxito total. Vamos. Ahorita se iba a decir a quién fue que votó por fin. Yo mejor me aparto de aquí, no vaya a ser que me vaya a caer a mí, que soy el hilito más cortito. Adiós, adiós. Disculpe, señor. Bueno, es que, disculpe, es que, como la vi yéndose, yo no pensé que usted no se puede ir así sin decir no. Sin decirles qué, señor Menecio. Menecio no, señora, Nemesio. Claro, Menecio sí, sí, sí. Usted no sabe que no hay peor cosa que la zozobra. Y esta gente, ninguno va a dormir esta noche si usted, antes de irse, no dice por quién, decía a quién, a quién va a votar. No, 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 sí, sí, yo no voy a votar a nadie. Yo hablé, yo hablé con los cuatro. Y entendí, entendí perfectamente bien lo que había pasado. Y estoy segura, estoy muy segura, de que esto no se va a repetir. ¿Verdad? ¿Verdad, verdad, verdad, señores? ¿Verdad? Bueno, adiós, señor Menecio, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. La conocí de una manera inesperada, veo que en la vida trae bastantes sorpresas. Una mujer bien experimentada, que me tiene tanto lejos en la cabeza. Mi, 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 mi. La vieja como que no está mala después de todo. Habló, nos oyó y ya. ¿Vamos para la casa? Vemos. Vámonos para la casa. ¡Tuki! ¿Son ideas mías o te ganó la viejecita? Tete, por favor, Tete, te lo suplico. Yo sé que la vieja esa no hizo lo que tú querías que ella hiciera. Yo lo sé, Tete, pero piensa que, mira, piensa en nosotros. Piensa que a ti se te va a ocurrir algo genial y que vas a poder acabar con la vieja. De verdad, Tete. Tete, mira, José, tú no la odias. José, tú no la odias. Yo te lo puedo jurar. De verdad, Tete, por favor, Tete. Piensa en nosotros. Tete, yo soy como muy joven para morir. Tú también, tan bella. Tú, Tete, ¿cómo nosotros vamos a morir así? Y por esa vieja menos, Tete, te lo pido, Tete. Y piensa en mañana. Piensa que soy muy joven. ¡Tete, para morir! Sí, Tete. Tete, por favor, Tete. 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 Tete, la odio, la odio, la odio, la odio. Tete, la odio, la odio, la odio. Gracias por ver el video.